Bienvenidos a nuestro podcast Ciencia en OEG, un espacio de divulgación científica de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad del Valle de Guatemala. En cada episodio contaremos con la participación de profesionales egresados y egresadas que nos contarán sobre sus investigaciones y sus resultados. Pero bueno, vamos a conocer el tema y a la persona invitada el día de hoy, a quien le agradecemos muchísimo su tiempo y su buen ánimo para acompañar. ¿Podrías contarnos, por favor, cuál es tu nombre, tu profesión y el tema de tu investigación? Mi nombre es Ana Cristina García, soy bióloga, investigadora y mi tema de investigación principalmente son las abejas, específicamente abejas de orquídeas de Guatemala. ¡Qué interesante! No sé si podrías contarnos qué fue lo más impactante de tus resultados. Bueno, para resaltar tres cosas, porque fue bastante el trabajo que llegamos y logramos hacer, porque fueron tres años de trabajo, es que se actualizó un listado de 35 especies de abejas de orquídeas para Guatemala, que anteriormente se conocían 27, algunos decían 14, entonces ahorita ya tenemos un listado mucho más establecido. También que ahora sabemos que los departamentos con mayor riqueza de especies, o es decir, que tienen una mayor cantidad de especies de este grupo, son Izabal, Altaverapaz y Xuchitepeques. Izabal siendo el mayor. Y también lo último es que logramos empezar a trabajar con los genes de estas abejas, porque pues tienen un fenómeno y es que muchas veces solo se colectan los machos, porque la forma de colectarlos es mucho más fácil que colectar a una hembra que solo llega a flores y es mucho más difícil de ver. Entonces lo que nosotros propusimos hacer y logramos hacer es sacar los genes de las patitas de las abejas y así poder identificar qué abeja era, si era hembra o era macho, y ver dónde y pues a qué especie estaba más relacionada, llegando a ver qué especie era. Por último, ¿podrías indicarle al público por qué es importante hacer investigación y qué es lo que más te gustó de este proceso investigativo? Creo que lo que más me gustó de haber hecho todo el proceso investigativo es que yo fui aprendiendo y a pesar de que me fui equivocando y me equivoqué varias veces y me sigo equivocando, aprendí bastante y hasta cierto nivel fui autodidacta y me dieron la libertad de ser autodidacta y llegar a donde estoy ahorita. Y hacer investigación es importante no solo por descubrir y tener un nombre en alguna publicación, tener su apellido ahí, que al final es bueno y trae algo, pero no es el fin. Para mí el fin en el caso de la biología es la conservación y por eso es tan importante, porque ahorita tenemos mucho que conservar, pero no lo conocemos. En cambio, con la investigación vamos a lograr conocerlo y eventualmente conservarlo. Muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento con nosotros. Fue muy agradable escucharte el día de hoy. Y a todos ustedes que nos acompañan, gracias. Nos escuchamos en un siguiente episodio.